Dale con mi parado, parado, salí Leboque Vamos a hacer cabeza ahí, vamos a hacer cabeza ahí. ¡Que no gire! ¡Metele cuerpo, Valky! ¡No, no, no, no! ¡Cami, no le! ¡Anda, anda! ¡Está más arriba, Camilo! ¡Bien, Luz, está bien! ¡Eh! ¡Estamos muy atrasados! ¡Vamos a ir un poco más! ¡Dale! ¡Dale! ¡Señor, Valky! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eh! ¡Más arriba, Valky! ¡Eh, dale! ¡Tiluca! ¡Tiluca! ¡Qué vací! ¡Tiluca! Hay que salir ahí, hay que salir ahí, dale Que no patees viejo, dale Ven acá, ven acá Va, 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 va Camino, va, Camino, dale, comete No, 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 Bauti, Bauti, no, que se quede acá Buen rapido, compadre, eh Buen rapido, compadre, eh ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, Chino! ¡Bien, Rama! ¡Mancho! ¡Mancho! ¡Bien vale, bien vale! ¡Bien vale, bien vale! ¡Mancho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Bien! 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 ¡Para! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Bajá, bájá! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Fecha! ¡Dale, Fecha! ¡Dale, dale! ¡Dale, Fecha! ¡Dale, Fecha! ¡Dale, Fecha! Vuelve la pelota, toca la pelota siempre. Vuelve la pelota, toca la pelota, toca la pelota, toca la pelota. Vuelve la pelota, toca la pelota, toca la pelota. Vuelve la pelota, toca la pelota, toca la pelota. Vuelve la pelota, toca la pelota. Vuelve la pelota, toca la pelota, toca la pelota. Vuelve la pelota, toca la pelota. Vuelve la pelota, toca la pelota, toca la pelota. Vuelve 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 la pelota, toca la pelota. ¡Falta! 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 ¡Falta, afuera! ¡Bien! 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 ¡L zrobić! ¡Bien! ¡Justificar esto! ¡Bien! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Ahora si ¡Vale, Lucas! ¡Vale! ¡Eh, Mauri, seguro! ¡Dale, ven! ¡Vamá, vámá! ¡Arriba, arriba! ¡Aquí va a salir! ¡Aquí va a salir! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Fue el cambio de carajo! ¡Fue el cambio! ¡Falga! Tranquilo ¡Falga! 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 ¡Sale a la espalda! ¡Sale a la espalda! ¡Dale la vuelta! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apoyalo! ¡Eeeey! 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 ¡Tanquilo, chicos! ¡Tanquilo! 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 ¡Marisa, juegue! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Vamos! ¡Maldita, Pedro! ¡Bien, Pedro! ¡Bien, Pedro! ¡Vale! ¡Salva! ¡La dios, Perdón! Cuidós, Pedro! ¡Gol! ¡Vamos Nacho! ¡Gol! 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 ¡Vamos Nacho! ¡Gol! ¡Listo Lucas! ¡Luca! 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 A ver si te viajé. Pue una mola. No entendí nada, no sabí que decir. Pue. ¡Luca! 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 Pará, si querés, pará Fue, como camarita fue No a la pelota Me lo puede, ya si querés, hermano ¡Eh! 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 ¿Vamos, la muchacha? ¿Qué pasa? Acá hay agua, seguí ¿Qué pasa? ¿Vale a sentar cabraos, boludo? Yo estamos en Cataco No tenemos visa, boludo ¡Ja, ja, ja! ¡Vale a sentar cabraos, boludo! 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 ¡Cause está la acción proyección ¡Vale a sentar cabraos, boludo! ¡Vale a sentar cabraos, boludo! Gracias. 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 ¿Cuánto es tuve? Eh, 102 con fecha libre. ¡Arquero! ¡Arquero! ¡Nacho! 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 ¡Ah, juez, somos siete! ¡Qué pasa, te pasa, chico! ¡Sacé aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿No se retrasen todos, eh? La semana pasada te lo desinfecten al colo, me deuda. Esta semana, boludo, dale, dale. No te retrasen tanto, vale. Buenas tardes amigos, escucho. Dale, dale, dale. ¿Vas para Almagro hoy? ¿Vas para Almagro? 31, y la voy a descar. Hoy tengo ropa para cerrar las cámaras. Buenas noches vueltas. Dale, dale, dale. Buenas noches. Gracias, gracias. ¡Mucho! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Nacho! ¡Bien! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡La pala! ¡Esa es! ¡Cojo, Luka! ¡No pasa más! ¡No pasa más! ¡Dale nunca! ¡Dale nunca! ¡Te lo comés! ¡Bien! 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 ¡La espalda! ¡La espalda! ¡J Angel! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Salim! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos atrás! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué lo hizo! ¡Vamos a ver! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡Eh! ¡Lo tiró ahí! ¡Lo eliminó ahí! ¡Joder! ¡Joder! ¿Por qué te quería ver Chava? ¡Dale, dale! ¡Este era más trombo que te lo has tenido! ¡Borro! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Borro! ¡Borro! ¡Dale! ¡Borro! ¡Abriste, abriste! ¡Dale, paso! ¡Dale, paso! ¡Borro! 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 ¡Salva! ¡Bajo! 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 Bien ganado Nacho, bien ganado. ¡Bajo! 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 Buenas, 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 buenas Dale Nacho, da vueltas, da vueltas, da vueltas, dale Cuidado, eh, cuidado ¿Dónde la toco? ¡Dónde la toco! Ahí está bien, puede jugar Se va, se va, se va No, no, tengo otro, no te va ¡Vuelve, juega! ¡Ale, a la mano, coge! ¡Uy, fue tranquilo! ¡Buenos chiquitos, guachiquitos! ¡Echala la papa! ¡Buenos, sí! ¡Buenos, sí, borros! ¡Ey, qué puta, para tirar el tiempo! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Lo juega fuera! ¡Vamos! 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 ¡Ten atentos! ¡Vamos! Amarillo no es juez ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Ale, león! ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Cómo salió este vino? Matado. ¿En patarón? 4-4. ¡Vamos, vamos, Miguel! ¡Vamos, vamos! ¡Mirá! ¡Mirá, Nicolás! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Loco! ¡Dale, Luka! ¡Dale, Luka! ¡Milito, Luka! ¡Vamos, Luka! ¡Muerto, muerto! ¡Bien, Chino! ¡Bien, bien! ¡Bien, Luka, bien, vos! ¡Vamos, Gomi! ¡Vamos, Gomi! ¡No pasa nada, Gomi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sabe lo que nos pasa de acá, Gomi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vamos, Gomi! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Bien, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Joaquín! ¡Vale, Colmito! ¡Dale, Colmito! ¡Vale, sin miedo, eh! ¡Dale, eh! ¡No, Gomi, Gordo! ¡Le quema, Colmito! ¡Vamos, eh! ¡Le quema, le quema! ¡Uno, Gomi, Gordo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, papá! Vamos, vamos, vamos 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 La tajalla está La tajalla está ¿Qué pasó? La niña está en China Más atrás, más atrás Vamos 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 Atajalla está Vamos Vamos Atacanito Ataco no ataca Ataco no ataca Ataco no ataca Ataco Dale 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 El pibe del bajo El pibe del bajo